En Central FM, la entrevista. En Central FM, Equilibrio. Y es aquí otra vez un triunfo más de hashtag, no más de roches, cuando un tribunal colegiado de circuito ordena una nueva suspensión provisional en la construcción, o para la, pudiera ser la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, por un lado, y por la otra misma lógica, también obliga a las autoridades federales a conservar las obras ya realizadas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Nunca habíamos visto esta cosa tan rara que estamos viviendo hoy en el país, pero hubo un amago de las autoridades para inundar la planta de cimentación del edificio terminal de lo que sería el aeropuerto de Texcoco, y con esto, a lo mejor, si tapas con agua la obra, la echa a perder, a lo mejor la gente al ratito se olvida de el haber sepultado cientos de miles de millones de pesos ahí. Y estoy en comunicación con Gerardo Carrasco, que es vocero de este colectivo, que ha promovido 147 diferentes acciones de carácter legal para tratar de inhibir estos amagos del gobierno federal. Gerardo, te saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Mi estimado Pedro, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues otra vez un logro de la ciudadanía, querido. Pues estamos, seguimos luchando porque se vele por la eficiencia y eficacia en el manejo de recursos públicos por parte del gobierno. Ahora encontramos una resolución distinta a las que se estuvieron otorgando la semana pasada. Como bien decías, el lunes de esta semana, Pedro, nos despertamos con la noticia bastante perturbadora y es una extraña coincidencia que se haya anunciado por parte de la Conagua la intención ahora de sepultar Texcoco y desperdiciar todo lo que has invertido para volver irreversible cualquier decisión judicial al respecto. Sin embargo, esto no vino, Pedro, más que a confirmar que es inminente la destrucción o la intención de destruir Texcoco por parte del gobierno y por lo tanto robustece los argumentos en juicio porque ante esta inminencia, pues los jueces están tomando medidas urgentes como lo que anunciamos el día de ayer. Es decir, ordenar al Poder Ejecutivo a que no toque Texcoco, no solamente no haga nada, sino también haga labores de conservación de la obra que ya se encuentra avanzada. Qué bárbaro. Fíjate que se logró el 1-2. Ustedes logran todo este tipo de resoluciones de carácter colegiado administrativo desde el punto de vista jurídico que impiden a Lucía avanzar e impiden al gobierno ahogar a Texcoco. Esto, de alguna suerte, queda en pendiente el sondeo que le mandamos al presidente que nos recibió el día de ayer, en donde de 133 mil, 113 mil personas piden que se continúe con la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No solamente por el aeropuerto per se, Gerardo, sino por el prestigio de México en función de la certeza que ofrecen las políticas públicas de un país que no juegan con los fondos de inversión internacionales en un caso tan notorio como sería, hubiera sido, o no sé si será, la construcción de lo que pretendía ser uno de los aeropuertos más importantes del hemisferio occidental. Estamos hablando, Pedro, de la decisión de cancelar Texcoco, quizá una de las más o la más perjudicial o desastrosa en términos económicos que ha tomado un gobierno en la historia moderna de México. Es algo que incluso ha dañado la reputación de México en el extranjero a nivel internacional. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están cada vez invirtiendo menos. Hay una desaceleración en la inversión internacional en nuestro país y esto se debe a este tipo de decisiones. Se anunciaba el lunes de esta semana por parte de un medio de comunicación que el primer trimestre de 2019 fue en el que menos, en 27 años, en el que menos empresas nuevas con capital extranjero se han constituido y esto obedece a este tipo de decisiones. Por un lado tenemos la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por otro lado tenemos la construcción de la refinería en Dos Bocas, que no tiene tampoco un solo estudio que lo avale, el Tren Maya, en fin, son demasiados proyectos que no tienen un sustento jurídico y no tienen un sustento económico. Y hace urgente que la ciudadanía alce la voz y actúe en consecuencia para que el Poder Judicial revise este tipo de decisiones. Obviamente el hashtag NoMásDeRoches sigue adelante. Creo que cada vez más va ganando prestigio no solamente la organización, sino la voz, el peso específico de la voz de la sociedad mexicana, que cuando lanza un deseo y lo convierte en acción bajo un principio legal, vamos ganando pasos hacia adelante y yo quiero de nueva cuenta extender en este medio de comunicación una tribuna para ustedes, porque finalmente somos todos los ciudadanos, los que hablamos a través de la voz de esta organización y verdaderamente me siento muy congratulado de que haya habido este tipo de triunfo. Ahorita ya estarían inundando el aeropuerto si no fuera por gente como lo que representa esta organización, hashtag NoMásDeRoches. Quizás sí, Pedro, pero pues vamos a seguir adelante, no solamente en el tema ambiental, en el tema de derecho a acceso a la cultura, sino el tema de seguridad aérea, Pedro Auditorio, es muy relevante. Los estudios que tenía Tesco antes de que se colocara la primera piedra eran 143 distintos por parte de organismos nacionales, internacionales, firmas de consultorías especializadas y hasta ahorita Santa Lucía no tiene un solo estudio en materia de seguridad aérea que lo avale, entonces también seguiremos impulsando el condicionamiento a autorizar la construcción de Santa Lucía a que organismos especializados a nivel nacional e internacional den un aval en temas de seguridad aérea. Claro que sí, y de verdad felicidades, Gerardo, me da mucho gusto, no sabes cómo me siento después de tantos años que he tratado de buscar como medio de comunicación y como comunicador el encontrar eco en la sociedad, el saber que hay el escrúpulo de organizaciones como la que tú representas, me da tanta alegría. Yo pienso que si el país va a dar avances, pasos asertivos hacia la evolución de una sociedad, la semana pasada yo decía que la sociedad mexicana está cansada en la democracia, yo creo que esto me muestra que no tanto, yo creo que hay acciones como estas que nos impulsan y que tenemos todos que compartir con mucha alegría. Pues seguimos adelante, Pedro, y no solamente la sociedad civil, sino el Poder Judicial de la Federación, que una vez más ha demostrado que es un contrapeso real a decisiones injustificadas y cuestionables desde el punto de vista jurídico cometidas por parte del gobierno. Entonces también tenemos que enaltecer a nuestros jueces, proteger y fortalecer al Poder Judicial para que se siga actuando con independencia y autonomía que nos deben mucho a todos los mexicanos. ¿Qué te pareció la declaración de Poncho Romo que decía que no se le movió un pelo ya a Texcoco y que Santa Lucía iba a ser y todas estas cosas? Pues ahora no se le va a mover un pelo tampoco a Santa Lucía y además ni un pelo en Texcoco se moverá, pero para efecto de destruirlo. Estaremos impulsando la reversión de la decisión para que se ordene que se continúe con las obras. Sin embargo, creo que es un gran momento para que nuestros gobernantes recapaciten y reconsideren el no tener que hacer esperanza que se les ordene un juez, sino que ellos de mutuo propio decidan reanudar estas labores y terminar de construir el aeropuerto de Texcoco. Bien, Gerardo, bien, que me encanta que haya lo que tiene que ver. Gracias, Gerardo, por tu presencia aquí con nosotros y estaremos en comunicación contigo constante y te agradezco mucho que dialoguemos al aire para nuestro público. Muchas gracias a ustedes, mi querido Pedro. Te mando un fuerte abrazo, un saludo al audite.